El Evangelio para Sacerdotes Por Padre Luis Daniel Moreno Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús replicó, no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis Y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Sino que es para quienes está reservado Los otros diez al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan Jesús llamándolos les dijo Sabéis que los hombres son reconocidos como jefes de los pueblos y los tiranizan Y que los grandes los oprimen Que no sea así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser el primero Que sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir Y a dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Como seres humanos Aún estando cerca de Jesús Tenemos expectativas de vida Es por esta razón que Santiago y Juan Le solicitan sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda ¿Cuántos de nosotros al entrar en el seminario O al ordenarnos sacerdotes No nos trazamos una expectativa de vida La cual con el tiempo va cambiando Pero lo que la lectura del domingo de hoy no nos dice Es que Santiago y Juan se acercaron a Jesús Por insistencia de su mamá Esto nos lo cuenta el evangelista San Mateo Cuando narra este hecho también Esta es la razón Por la cual no es recomendable Que miembros de nuestra familia vivan O trabajen en la parroquia que nosotros administramos Pues eso siempre genera conflictos de intereses Así como dice el refrán El casado casa quiere Así también el sacerdote debe dejar el hogar al que pertenece Y sus padres Para ir a cumplir con la misión que Dios le ha pedido Esto no quiere decir que no procuremos Y apoyemos a nuestra familia Sin embargo Jesús nos deja ver Que quien deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre Por el reino Recibirá el ciento por uno ¿Cuántos casos no se escuchan de sacerdotes Que viven con su familia en la parroquia Y son ellos los que quieren mandar y ordenar Como si fueran encargados de la misma? Es importante entender que la familia en la vida y vocación de un sacerdote Tiene su lugar y juega un papel fundamental Pues ahí es donde el clérigo se desarrolló Creció y se llenó de valores En este sentido debemos ser agradecidos con ellos Por sacarnos adelante Y procurar ayudarles en la medida de nuestras posibilidades Pero sin dejarlos intervenir en nuestra vida y vocación sacerdotal Por otra parte Jesús les deja claro a Santiago y a Juan Que a diferencia del mundo Todo lo que se le pide a Dios Debe hacerse con humildad y aceptando su voluntad Es aquí donde nos deja ver Que debemos aprender a no aspirar a otra cosa Que no sea llegar al reino de los cielos Y servir al Señor con amor Pues todo cargo o privilegio que se persigue por ambición Nos puede traer como consecuencia Mucho sufrimiento y presunción Por eso nos dice Que el que quiere hacer el primero Se haga el último Esto es que la vocación sacerdotal Es una vocación de servicio y desprendimiento A ejemplo de Jesús que entregó su vida muriendo en la cruz También nos advierte Que no debemos actuar como funcionarios públicos en la parroquia O asignaciones que nos den Ante todo Somos servidores del pueblo de Dios Que buscamos su bien espiritual y su salvación Y por tanto debemos tratar a todos por igual Y sin hacer distinción de personas Es aquí donde para Dios lo que cuenta Es la humildad y la sencillez con que se vive la vida sacerdotal Aceptando toda indicación de nuestro ordinario Y cumpliendo cabalidad con nuestras asignaciones Independientemente de lo que nos gustaría a nosotros Lo más valioso de un sacerdote Es su disposición Pues con ello anima al pueblo de Dios A entregarse y servirle de corazón Que edificante es ver un sacerdote Que llega a la parroquia Independientemente que sea pobre O de buenos recursos Sirva con una sonrisa Y esté dispuesto a trabajar con los grupos y colaboradores Para edificar el reino de Dios en ese lugar Muchos fieles valoran esa disposición del sacerdote al servicio La cual se traduce en la capacidad que tiene Para atender a las personas Dirigirlas espiritualmente Y también estar dispuesto a atenderles en confesión Lo mismo cuando acudimos con prontitud a su llamado Para visitar a una persona enferma Pues lo que los fieles más resienten Es que no tengamos tiempo Y estemos ahí para cuando ellos nos necesitan El sacerdote es un hombre de servicio Que está dispuesto a negarse a sí mismo Por el bien de las almas Es practicando el servicio La sencillez y la humildad Donde descubriremos la grandeza de nuestro llamado A ser ministros del Señor El Evangelio para Sacerdotes Una producción de Voz del Camino Gracias a todos